El ex embajador y preso político Mauricio Díaz Dávila está muy enfermo por lo que sus familiares solicitaron casa por cárcel para su pariente. Familiares del ex embajador y preso político Mauricio Díaz Dávila aseguraron que a través de su abogado solicitaron al juez a cargo de la causa que cambie la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliar para su pariente. Sus enfermedades. Él tiene algo que se llama hipertrofia prostática. Ha perdido demasiado peso. El día que lo vimos estaba temblando y nos da mucho miedo. Después de lo que pasó con don Hugo Torres, nos da bastante miedo que él esté así. Díaz, de 71 años de edad, fue declarado culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El reo de conciencia es directivo del extinto Partido Ciudadanos por la Libertad. Tiene una amplia trayectoria diplomática ya que fue embajador de Nicaragua en Costa Rica entre el año 2000 al 2004 y ante la Organización de Estados Americanos entre 1999 y el 2000. Nosotros no estamos de acuerdo con la condena y, a ver, ahorita lo que más nos interesa es que él esté en su casa por como lo vimos en el juicio. El reo de conciencia es conocido por hacer análisis y críticas a las políticas del gobierno. Fue detenido por la policía el 9 de agosto del año pasado y ya lleva 197 días tras la reja de una celda en la dirección de auxilio judicial conocida como el nuevo chipote. La fiscalía solicitó nueve años de cárcel para el exdiplomático más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La lectura de sentencia en su contra será leída este jueves 24 de febrero. Informo para Acción 10, Carlos Lari.